Hola pingunos, ¿cómo estamos? Yo soy Rocco, es un nuevo video y bienvenidos a este nuevo video Donde vamos a ver lo que sería la última parte de la operación de destrucción Que como saben esta semana, bueno hoy, miércoles, se actualiza Club Penguin Y vamos a ver lo que sería la última parte de esta operación de destrucción Que sería pues ya, pues el desenlace de esta pequeña historia o esta pequeña resumen de que Herbert está haciendo Así que pues vamos a escoger un servidor, bueno voy a escoger este Ok, le voy a poner en uno, ok, esto va lento pero, ok, ya Detén a Herbert y pueden ver que está Herbert y dice Mujajaja, el láser reductor está listo, los pingüinos serán demasiado pequeños para detenerme Vamos a ponerle ir ahora Uh, Herbert, has hecho algo muy malvado, pero no te metas con nuestra pizza Tenemos que detener esto, me gustan los colores, tal vez haya alguna pista en este agujero gigante Ok, pueden ver que la mitad de la isla está color, está en blanco y negro, o sea no tienen color Vamos a ver las alas si no tienen color Ok, pueden ver que no tienen color ninguna Eh, ahorita vamos a ver la pizzería A ver si, si tiene color Que yo creo que no No, no tiene pizzería, no tiene color Iba a decir pizzería pero no Ok, aquí tenemos los artículos Que son solo para socios Que es esta camisa y pueden ver que Yo no soy socio Es esto, 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 esto y esto El Puffles 10 Que un Puffles 10 sería extraño Pero bueno, pueden ver que aquí está el rayo Pues destrucción Y pues pueden ver que hay una mina abajo Como lo que vimos en una mini fiesta que hubo Ok, vamos a ver Aquí está Ok, investiga la cueva en la plaza Debes estar preparado, hay gente Ok, ya estoy aquí Recompenses pero sin ni siquiera he hecho nada Así que pues vamos a ver Ok, hay mapa Eh, ver mapa Ok Vamos a ir Hasta adentro Así que pues vamos a cortar el video Bueno, yo me voy a callar Y luego ya regresamos Ok, ya después de Casti entrar a lo que sería Pues aquí a la meta Que no dice meta Dice no entrar Pero vamos a entrar porque Nosotros somos curiosos Y vamos a ver Que estás llamando Herbert Y aparte me gané una estampilla Que está bien Y está Herbert Y nos dice ¿Quién activó mi alarma de seguridad? Fuiste tú Clutzy Apuesto a que fue un pingüino flacasado Fuera No puedes detenerme Detener mi máquina De poder definitivo Mientras esté conectado Funcionará para siempre Ok, aquí vemos la que sería Eh, la máquina Y pueden ver que tenemos los artículos Así que pues vamos a aplicarle a la máquina La máquina Ok Lo desactive Un trabajo gente La EPF Ha recuperado La fuente de energía Finalmente Y nos dan El pin Ok El nuevo artículo Utilizado Para Para Recolección Recolección Perdonen por eso Pero me llamaron Jeje Y pueden ver Que podemos Eh Conseguir este Pero solo para socios Así que pues sí Eh Creo que es todo Salir Y ya nos salimos Ok Bueno Espero les haya gustado este video Ya saben Dile a suscríbete Y compártelo Con tus amigos Para que sepan Más de este De este canal Ya saben que yo soy Rokos Y nos vemos En otro nuevo video Bye Uh